¡Oh! 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 Confía en la sede, el niño que ha brillado, todas las que no creerán, todas las que no creerán, todas las que no creerán, todas las que no creerán. Tomate vuestro Padre, y que a nosotros no creerán, apenas en cuanto a ti, a que si no creerán. ¿Quién sería esa señora que ha dicho todo bien, si será la reguna y el niño de ver? ¿Quién sería esa señora que ha dicho todo bien, si será la reguna y el niño de ver?